El gol agónico que terminás convirtiendo en los goles más lindos en la historia de los mundiales. ¿Solini es el que te da el pase? Sí, la verdad que en la cancha lo enfermé. ¿Ah, sí? Le venía gritando desde la mitad de la cancha que la cambie. La verdad no cambio mucho de frente. No es que tengo la pegada de Roberto Carlos, pero te vi, no sé cómo te vi. Le venía gritando desde el otro lado mucho, hace el cambio de frente. Messi la cambia bien para Juonti. Vamos a ver ahora, se viene Sorin, se viene Sorin, se viene Sorin. La cambia para Maxi. Rodríguez. Arco. ¡Rodríguez! Estábamos sufriendo y, bueno, son esos goles de otro partido. Y lo bueno es que nos da el pase a otra ronda. ¡Arco dijo Milardo! ¡Arco dijo Maxi! ¡Señores! La Argentina le está ganando México en el primer tiempo de la larga. Creo que si pateó 10 millones de veces más, puede terminar en la tribuna. Pero creo que en el momento en que tenía que entrar, entró.